...de los ángeles a San Diego, que había cuando volvieron Odín contra nosotros. Las playas de mi infancia estaban ahora minadas y abandonadas. Papá nos dijo que pocos hombres operan en tierra de nadie. Demasiado peligro e impredecible. Si nos envía aquí, tiene que ser importante para él. Aún así, no puedo evitar pensar que es otra de sus pruebas, una lección que intenta enseñarnos. ¿Esto qué es? Este hombre no se puede. ¿Ya qué? Dos para atacar. Vale. Despejado. Tercer grupo en 32 kilómetros. Mucho ojo. Podría haber más. Espere. Le paso el perro. A la raíz, ¿no? Bienvenido a casa. O a lo que queda de ella. Vamos, sigamos avanzando. Vamos, camino de la ubicación objetiva. ¿Me recibe? Todo claro, Viking. Informes recientes indican que hay mucha actividad enemiga en la zona. Hay poco tiempo, así que consigan esos datos y salgan rápido. Ha, recibido. Vale. Tenemos que conseguir los datos y salir de aquí. Despejado. Eh. Fíjese. Creía que no volvería a ver este trasto. ¿A ver qué? Deberíamos seguir avanzando. Creo que ha visto. No lo recorreba así, ¿eh? Este lugar me está deprimiendo. Vamos. ¿Poder? ¿Eso es un coche? Madre mía. Vamos a ver. ¡Oh! ¡Qué piñaco hay aquí! ¡Mierda! ¡Eh! 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 ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Venga! ¡Flex! ¡Qué vaya! ¡Parecen problemas! ¡Logan, sincronice con Rayleigh! ¡Vamos allá! ¡Me sale cuesta sincronizado con la cámara! ¡Ayudará a guiarlo! ¡Vaya donde quiera ir y él lo seguirá! ¡Dos enemigos delante! ¡Que se separen! ¡Elimine primero al más cercano! ¡Isto tengo que hacer para eliminarlo! ¡Tengo que hacer para eliminarlo! ¿Dónde se ha metido el otro? Pruebe que ocuparé yo Muy bien, Logan Railey, registre las casas No queremos ningún rezagado Vale Un momento Franco tirador en el balcón Es mío Vale, primero el guardia Y dos Esto sí que es un pedo Buen chico, Railey En marcha Parece haber más dentro A formar Railey, busca Y si busca Vaya que se lo han buscado Vale, vale, vale Ya se mató A mi hermano No hay más Vale, está pronto Eh, eh, eh ¿Dónde está? A ver si puedo A ver si no puedo subir ¿Dónde está? Vale, uno menos Vale, dos Tres Vale ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale Vale, muerto Vale, vamos Tengo movimiento Vale, bien Uno Dos Ah, venga Muerto Hay alguien Hay alguien ahí También Había alguien aquí Vale, vale Está aquí Corre, perro Corre Vale Vale Voy a recargar Aquí tenemos Otro ordenador de estos Que vamos a encontrar Es que estaba Estaba disparando En la escopeta Pero que no se da cuenta Que no va a llegar Para la escopeta Vale Vale Oh, lo he deslizado Vale Vamos a montar El túnel este Claro Vamos a dejarlo pasar Vale Vamos a dejarlos pasar Por lo que he dicho Tiene alguien más Tiene alguien más Perfecto Perfecto Aguante Retagado A la derecha A las dos Elimínelo Bien hecho Mantengase Agachado Y sígame Joder Yo quería matarlos No me voy a arriesgar Como estoy en letolano Vemos un enorme Campamento enemigo Delante Nos acercamos A investigar Sincronice Con Rayleigh ¿Dónde está Rayleigh? Ven aquí Perrito Sincronice Con Rayleigh Vamos allá Hay mucho movimiento enemigo Por aquí Así que iremos Con cuidado Eche un vistazo A ver si descubre algo Recuerde Despacio Y esconda Rayleigh En la hierba Vamos a ver Los pantallitos Esto debería servir Este está muerto Ha caído Estamos dentro Vamos a ver igual Que pasa Muerto Muerto No sé Ni lo que le ha hecho Oh Muerto Vale Aquí hay dos Muerto 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 Amplíe la vista A ver qué sucede Vale ¿Y cómo la amplío? R R Ha visto la máscara de S Me alegra tenerlo aquí ¿Qué le pasa? Parece que haya visto un fantasma No me sensacaría nada Vaya postura Esto es un ghost Eh 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 No pensaría que sería tan fácil Usted y yo tenemos mucho tiempo que recuperar Lleveno todo a la base Lleveno todo a la base Charlie Incluido el La operación Homecoming marchará según lo previsto Base Charlie Operación Homecoming Dicen cuál es su posición Más les vale venir rápido o se quedarán ahí tirados Recibido vamos para allá Marco punto de encuentro Saque a Rayleigh de ahí Nos reagruparemos en la salida Vamos a morderle a ese también Lleve a Rayleigh al sur al encuentro Aquí tenemos otro Este solo ha visto venir Pero Corre ¿Dónde va el perro? Más despacio Algo no va bien ¿Qué pasa chico? Mierda Y me cago sin municio Cabrón 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 Eso no me lo pelaba yo Padrón 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 Es el Rayleigh Eh 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 ¿Esto quién es? Aparecen perdidos No estamos perdidos Me buscábamos Capitán Berri ¿O qué? ¿Pueden algo que me mantenece? Vimos enemigos que llevaban a alguien a la base Charly ¿De los suyos? Sí, a Ajax Vale, no tenemos mucho tiempo Pueden seguir con nosotros, pero hagan lo que les diga cuando lo diga, ¿entendido? Sí, señor Vale, tío Vale, tenemos visión de esta y... Vale Contacto enemigo al Santi Un momento, se marchan Justo a tiempo Joder, tío, que fueron estas Esto hay que quemar, pues Llegan algunos rezagados Podrían darnos problemas Vigilan, vigilanos y mantengan los comienzos Un bloquear conmigo Vigilan, de marcha Vigilan, de marcha Vigilan, de marcha A caído Vale, guarde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a lo alto de la colina! ¡Vamos! ¡A lo alto de la colina! ¡Vamos! ¡Vale! Un helicóptero... Podemos tirar... Terminamos la misión 3... Terminamos la misión 3... ¡Vamos! ¡Vamos!